Te va a doler, tarde o temprano ya verás Cuando tu piel ya no existe y te abandone O al descubrir con amarguras que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora Pero ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo quiero de una vez Mira, esa canción no la vamos a hacer porque creo que va a la vena, entonces no sé Canta conmigo Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por las buenas No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Ustedes sonidos que se escuchen como es Tanto temprano ya verás Cuando tu piel ya no existe y te abandone O al descubrir con amarguras que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo pierdo de una vez Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera A todos los que se escuchen Tanto temprano ya verás Cuando tu piel ya no existe y te abandone O al descubrir con amarguras que tiene a otra Me va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo pierdo de una vez Mejor ni vuelvas ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! ¡Arriba, salsero! Yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe Cuando te besa en la boca Yo sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora, que me dejan, que me dejan Así que no te importa, y yo sé que te va a doler Sé que algún día, me voy a hacer falta Mi amor Otra vez, ¿quién? Manuel Manuel Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Que así no podrás vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Sabes que te va a doler No podrás vivir, sabiendo que la pena te ahoga